Santa Tecla cerró hoy su trabajo de cara al arranque de la jornada 17 cuando en la sintética se ve a las caras ante el puntero del campeonato. Todos estamos mentalizados que si ganamos podemos entrar otra vez a segundo o tercer lugar, entonces siempre es bueno estar en trabajar durante la semana sabiendo que estás en esos puestos. Ahora nosotros vamos a tratar de conseguir resultados para lo que comentas, tratar de volver a las primeras posiciones. Para los tecleños no hay mañana y es que quieren volver a pelear en los puestos de arriba. Giovanni Zabaleta por lesión y Diego Chavarría por suspensión son las bajas confirmadas por Ernesto Corti para enfrentar al líder club deportivo FAS. Juan Barahona podría llegar por el capitán tecleño. Un 80% de las veces hacemos pelota detenida o algún táctico, a veces vemos si el jugador está un poco saturado, hacemos algo recreativo para que se recupere. Zabaleta sufrió una luxación del hombro y Chavarría tiene una fecha de suspensión, está totalmente descartado para el juego de mañana. Juan Barahona sabe que el partido de mañana no será nada fácil y aunque tuvieron la posibilidad de vencer a los tigríos en la primera vuelta, mañana esperan una batalla campal. FAS es un equipo que ha mejorado con el técnico Pichi, creo que no tenía intensidad, presión y ahora creo que eso es lo que les ha ayudado a ganar los partidos. Y bueno, creo que está muy concentrado, hay que jugar muy ordenado, sabiendo que tiene jugadores muy fundamentales por la banda y creo que va a ser un partido muy apretado. Cinco de la tarde en Las Delicias, FAS visita a Santa Tecla en el arranque del decimoséptimo capítulo de nuestro balompié. Con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!